Las autoridades anunciaron una recompensa a quien brinde información sobre el responsable del asesinato de Carena Núñez Fuentes, una joven estudiante de 22 años. A través de la información recopilada se tienen indicios sobre la persona responsable de este crimen. La información que ha recopilado nuestra policía judicial, la seccional de investigación criminal, la SIJIN de la Metropolitana Valledupar, en el lugar de los hechos ha recolectado elementos materiales probatorios que pueden tener indicios para la individualización de una persona. Igualmente tenemos unos testimonios que fueron recopilados allí en el lugar de los hechos y con un banco de imágenes y con videos estamos realizando una individualización de esta persona. Esperamos que en los próximos momentos podamos tener ya una identificación y poder solicitar al fiscal una orden de captura para esta persona. Doctor Neto, tomando en cuenta que tienen estos elementos probatorios y que pueden solicitar una orden de captura, ¿esta persona está identificada? ¿Quién era? ¿Tenía cercanía con la víctima? No, en el momento no tenemos la identificación plena de esta persona. Por ahora son indicios y vestigios de huellas que deben ser cotejados con la registraduría para lograr la identificación plena. Se conoció que esta persona que llevó un cáncer sobre las 11.45 de la noche, ¿entró bajo el consentimiento de la víctima? Hay una versión de uno de los testigos que indica que ingresaría una persona con consentimiento. Esta es una de tantas hipótesis que está trabajando la policía judicial y pues no estamos descartando ninguna de ellas, pero tampoco nos vamos con esa hipótesis definitiva. Entonces, de acuerdo a todos los testimonios, pues la policía judicial estará verificando cuál de estas es la posible hipótesis de los hechos. Bueno, se dice que la víctima al parecer discutió con alguna persona que la venía acosando, los familiares ya tienen los factures, tienen información sobre este caso. ¿Coronel, qué dice usted? Sí, es un hecho que hubo a lo mejor un forcejeo, ruido, porque los vecinos alertaron al 123, el cuadrante asistió al lugar de los hechos y gracias a la información suministrada por la ciudadanía y a los testimonios de las personas es que estamos llevando a cabo una línea investigativa que ha sido muy importante con el apoyo de la ciudadanía. Se recolectó un elemento material probatorio que es un teléfono celular que tiene la policía judicial. ¿El portátil de ella no apareció? ¿Qué otros elementos no han encontrado en la escena del crimen? Bueno, no se descarta que sea un hurto, sin embargo, pues no hay elementos, no hay pruebas de que indiquen que se trató de un hurto. Hasta ahora lo único que falta es el celular y no se advirtió de otros elementos que hicieran falta. ¿Coronel, hoy se va a realizar una mesa de seguridad para proponer al gobierno, a las autoridades, ofrecer una recompensa? Tenemos hoy a las 3 de la tarde un comité de orden público, estamos verificando ese y otros temas, uno de ellos, uno de los puntos es solicitar un monto de pago de recompensas. Vamos a tocar hoy la puerta con alcaldía y secretaría del gobierno departamental. Al parecer ya hay un retrato hablado de esa persona que presuntamente asesinó a la joven. Bueno, hay una descripción de una persona, estamos trabajando en la elaboración de un retrato hablado para hacer un cartel de siluetas y ofrecer un pago de recompensa. Bueno, acabamos de hablar con el coronel Alex Durán, ya están solicitando entre la gobernación del departamento del sal y la alcaldía nos pongamos de acuerdo para una recompensa. Nosotros queríamos saber cómo iba la investigación, si se ameritaba establecer una recompensa, me acaba de expresar el coronel que sí, que es necesario establecer una recompensa para ayudar la investigación que va por un muy buen camino porque se tiene identificada la persona. Lo que queremos nosotros es la información, dónde está la persona, para poder hacer la captura. Por eso, en las horas de la tarde de hoy, vamos a hacer la reunión, una mesa de seguridad para establecer una recompensa puesta por la gobernación del departamento del César que ayude a que este feminicidio no quede en la impunidad. Hay un compromiso claro de la gobernadora Elvia Milena San Juan como mujer que es, precisamente, le ha dado de manera muy sensible la muerte de esta joven oriunda de Villanueva y que obviamente terminaba sus estudios profesionales y que nosotros lo primero que tenemos que hacer es lamentar, solidarizarnos con los familiares de esta joven de la Guajira y que obviamente vamos a establecer la recompensa para poder protocolizar esa captura. ¿Qué indicios se conocen? Bueno, se conoce lo que se puede decir en el sentido de que hay una reserva, hay una reserva que está teniendo la Sijín, una reserva con el objeto de cuidar la identidad de la persona que está identificada. Tenía alguna cercanía con la persona. Hasta aquí puedo avanzar porque ellos han querido mantener esto con bastante prudencia para que no se nos dañe la captura. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Letra adversario. Mano de Villar. La Reserva. La Reserva.